En este video tutorial aprenderemos a usar las herramientas borrador, borrador mágico y borrador de fondos. Veamos primero la herramienta borrador. Esta herramienta elimina la pintura de lienzo sustituyéndola por la pintura del color de fondo. Veamos un ejemplo. Vamos a borrar esta zona. Seleccionamos el color de fondo. Tomamos la muestra de la imagen. Y aceptamos. Ahora lo único que debemos hacer es borrar las zonas que queramos hacer desaparecer. Como puedes ver existen tres modos diferentes de borrado. Pincel más difuminado, lápiz más duro y cuadrado. Con esta herramienta podemos conseguir resultados bastante buenos si queremos eliminar pintura sobre fondos homogéneos. La herramienta borrador tiene la opción borra la historia, cuya función es la de restablecer la pintura a su estado original. Así, por ejemplo, podemos recuperar la pintura que se encontraba en esta zona con la ayuda de esta opción. Veamos otra herramienta, el borrador mágico. Esta herramienta, igual que el bote de pintura, evalúa el punto sobre el que haces clic y borra todos los píxeles de pintura contiguos que pertenezcan a una gama similar. Y así, por ejemplo, borrar el cielo dejándolo transparente. Esta herramienta también permite la configuración de la tolerancia de color con que analizará la imagen. Ahora se ha borrado menos zona de la imagen porque el sistema ha sido más estricto a la hora de buscar colores similares y borrarlos. Veamos ahora la última herramienta de borrador, el borrador de fondos. Esta herramienta es una mezcla de las dos anteriores. Borra colores similares al de muestra pero únicamente dentro de la punta del pincel. Veamos un ejemplo para entenderlo mejor. Como puedes ver, se ha analizado el color que se encontraba en el centro de la punta del pincel y se ha borrado de toda la zona manteniendo intacto el resto de la imagen. Aquí encontramos un problema. El color de muestra se parece demasiado a los colores que no queremos borrar. Modificaremos la tolerancia para que al borrar se exija mayor parecido a la muestra. También podemos obligar a que el color de muestra sea siempre uno de nuestra elección. Para ello utilizaremos la herramienta cuenta gotas para seleccionar un color de la imagen. Ahora especificaremos que queremos que la muestra se tome del color de fondo. Haz clic aquí para enviar el color seleccionado al color de fondo. Y también protegeremos el color frontal para que aunque se encuentre en la gama de borrado, permanezca intacto. Ahora podemos actuar con la tranquilidad de que el color que elegimos como frontal será protegido y no se podrá borrar. Seguiríamos trabajando alrededor de todo el objeto que queramos extraer hasta haber borrado completamente el fondo y lo tengamos aislado. Hemos aprendido a utilizar las herramientas de borrador.